Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Maribel Zambrano y te voy a enseñar a cómo sacar el sistema de afiliación para que puedas compartir los siete días gratis de Builder. Quiero compartirte que Builder es una plataforma, todo en un solo servicio, sobre todo que deberás de tener un servicio para tener un sistema online, es un sistema con más de 31 herramientas que tiene todo en un mismo servicio. Por tan solo 69,9, un constructor de un sistema de afiliado con el que te voy a enseñar ahora cómo sacar tu link y puedas generar ingresos desde el minuto uno mientras pones en marcha tu negocio. Por compartir el link de los siete días, si hay alguna persona que entre con tu link, Builder te va a pagar el 100% en primer nivel. Y en ingresos residuales, si la misma persona el siguiente mes vuelve a pagar sus 69, ya que tiene su web, ya que tiene su embudo, ya que tiene en este sitio todo, la persona renova y te va a pagar Builder en el 30% que te pagaría entre unos 18 a 19 y algo cada mes de ingresos residuales. En segundo nivel, ganarías el 30% a partir del segundo mes, que es un sistema de afiliado. Desde el minuto uno, empezarías a generar ingresos. Por 10 personas ganarías 600 y por 100 personas ganarías 7.000. Y de ingresos residuales unos 2.000 aproximadamente. También decirte que Builder, además de tener ese sistema de afiliado, para que tú hagas ventas de una forma automatizada en un solo producto, es muy fácil y muy sencillo de utilizar. Sobre todo las configuraciones son muy sencillas y es increíblemente rápido. Está mejorado, actualmente lo han mejorado el sistema y es súper rápido. Es lo que necesitamos más que todo para hacer presencia online sí o sí. Y sobre todo las redes sociales deberíamos de tener un constructor masivo, donde sea pues con una velocidad increíble. Pues Builder te ofrece esa posibilidad de poder tener ese sistema de afiliado, además de tener tu negocio de forma automatizada. Builder aquí tiene más de 31 herramientas, como puedes ver el panel. Tiene constructor de sitio drag donde tú puedes editar más de 1.000 plantillas, ya sea que trabajes para un multinivel, peluquería, restaurantes. Tienes plantillas fácil de editar y tienes pues el autorresponde que no tienes limitaciones de mensajes. Tienes un montón de herramientas que las vas a tener que utilizar en su momento para hacer presencia sí o sí en el internet. Diseño gráfico, todo esto vas a poder utilizarlo. Yo ahora voy a hablar en este tutorial de 7 días gratis, cómo se saca. Cómo puedes sacar el link de afiliado para cuando tú estás dentro con nuestro sistema de afiliado y que empieces a generar como ya sea un primer activo o un segundo activo, que a nadie le amarga un caramelo en la boca, como yo digo. Pues es importante tener en cuenta cómo sacar tu afiliado para que le pases a miles y miles de personas que están igualmente que tú queriendo poner en marcha tu negocio o incluso si no tienes negocio, crear una marca personal y apalancarte del marketing digital. Te voy a dejar el link de mi WhatsApp, te voy a dejar el link de los 7 días gratis si quieres probar la plataforma durante 7 días y ver cómo puedes crear tu revista digital, tu embudo para prospección, para que tengas prospecto de una forma automatizada. Y no solamente hagas presencia en tu país, sino que puedas expandirte en muchos países con el embudo, con un embudo o con páginas web o como tú quieras llevar tu negocio en el siguiente nivel. Si entras con mi link de afiliado y decides comprar la plataforma, te vamos a hacer de regalo un bono que está valorado en 7000 euros por todo el contenido que tiene de la academia, donde vas a poder tener la oportunidad de si no tienes conocimientos ninguno, eres una ama de casa, estás buscando la forma de emprender tu negocio o crear una marca personal, vas a aprender desde cero con el bono que se te va a regalar, cómo prospectar en Facebook, una prospección activa, pasiva, cómo hacer presencia online, ya sea en el canal YouTube, te vamos a enseñar desde cómo crear un banner, todo. Vas a tener un curso donde vas a tener ese avance. También cómo configurar tu WhatsApp con un autoresponder para que no tengas solamente un solo negocio, sino más de 10 negocios de forma automatizada. Aquí te voy a dejar el link de los 7 días. Te voy a dejar mi WhatsApp, solamente tienes que darle al clic, ¿vale? Vamos a irnos al sistema de afiliado. Este es el panel, cuando yo ya te mando el link de los 7 días. Simplemente vas a tener que rellenar lo que es el nombre y vas a tener que rellenar. Te voy a hacer una prueba con los 7 días. Ok, para que tú veas cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Vamos a ver, el sistema de afiliado. Nos vamos a ir aquí en este panel, ¿ok? Nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer una prueba para que tú veas cómo tienes que rellenar también tus datos cuando yo te paso la prueba o incluso cuando quieres sacar el link porque ya estás dentro del sistema de afiliado porque quieres generar ingresos. Ya sea en tu negocio o ya sea con la plataforma, con nuestro sistema. Vale, cuando le hemos dado al sistema de afiliado, ¿dónde nos tenemos que dirigir? Nos vamos a dirigir en nuestro menú del lado de izquierdo, que es donde se nos va a abrir. Ok, se nos está abriendo. Perfecto. Bueno, suele tardar un poquito porque tengo varias cosas abiertas. Entonces, siempre me va a cargar un poquito más lento, ¿vale? Perfecto, está cargando. Gracias. 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 Bueno, ya está cargado. ¿Dónde me voy a dirigir? Pues me voy a dirigir aquí, donde dice este menú, donde dice material promocional. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar a Home, ¿ok? Entonces, cuando tú le das a Home, te va a volver a abrir otra vez. Vale, perfecto. ¿Dónde te tienes que dirigir? Nos vamos a dirigir ahora para coger nuestro link, para poderlo compartir, ya sea a emprendedores, o ya sea que yo haga un posteo en grupos de multinivel, en Facebook, o ya sea que yo vaya prospectando del día a día, ¿no? Vale, se te va a abrir la pestaña. Perfecto. Si yo quiero compartir el link porque la persona es de otro idioma o yo quiero cambiar el idioma, aquí donde dice idioma tienes todos los idiomas que puedes sacar el link dependiendo del idioma de la persona. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Si lo quieres pasar en español, lo dejas en español. Ahora, ¿cuál es el link que yo voy a coger? Este que está aquí. Si nosotros vemos este embudo que dice aquí, ¿vale? Es un embudo donde... Perdonad un ratito que se me ha abierto otra pestaña. Vale, que se me está abriendo. Vale. Ok, ya se me está abriendo. Perfecto. Entonces, como yo he cogido el idioma de español, me ha vuelto a cargar porque si yo hubiera cogido otro idioma, es como que vuelve a cargar, ¿no? Entonces, yo voy a dirigirme ahora a copiar el enlace que yo quiero compartir para que cualquier persona que quiera comprar con mi link tenga ese código que sería el mío. Te va a salir tu código que es el LUR que está aquí arriba. Ahora, cuando ya cojas el link. Vale. Está abriendo. Tarda un pelín. Vale. Me ha abierto aquí, entonces yo le doy a home, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes me he salido. Y ahora, ¿qué tengo? Si ves aquí, tiene prueba de enlace de 7 días. ¿Lo ves? Entonces, ahí donde dice prueba de enlace de 7 días, esa es la que yo voy a empezar a compartir. A mi amigo, a personas emprendedoras, a gente que ponga una publicidad en Facebook, si me creo un Facebook de marketing lo pongo. A cualquier persona que yo quiera compartirle ese enlace, yo se lo voy a pasar para que esa persona tenga 7 días de prueba. Para ti, que lo estás viendo este tutorial, también te voy a dejar los links de 7 días para que pruebes y veas todas las bondades que tiene Builderam para ofrecerte. Para que veas que puedes crear tu web en 7 días. También tenemos el link que te voy a dejar para que pruebes 7 días también, si quieres, por 7 dólares. Solamente tienes que darle al link y puedes crear tu web en 7 días, ¿vale? Pero si no, puedes darle al clic para los 7 días gratis, ¿vale? Ya tú eliges. Ay, 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 que se abra, que se abra. Está cargando. Está cargando.